Bendito es tu nombre Señor, me lavo en Dios con todo mi corazón, Aleluya Vivo en Jesús, mi Dios quiero servirte, pues en tu viña yo quiero trabajar Quiero gozarme con ser un siervo tuyo Por todo el mundo yo quiero predicar Quiero gozarme con ser un siervo tuyo Por todo el mundo yo quiero predicar Vivo en Jesús, mi Dios quiero servirte Con la virtud, el espíritu y poder Que habrá milagros por tu santo evangelio Y eterna vida y gozo de al que crees Aleluya A ti sea el honor maestro, a ti sea el honor mi Dios Vivo en Jesús, mi Dios quiero servirte Permíteme en tu viña trabajar Antes que mi alma se torne al paraíso Señor, yo quiero mi tiempo aprovechar Antes que mi alma se torne al paraíso Señor, Señor Señor, yo quiero mi tiempo aprovechar Señor, yo quiero mi tiempo aprovechar Y presentarte Y presentarte mi obra limpia y pura Y coronado Señor, yo quiero estar Y coronado Señor, yo quiero estar El amor El amor Gracias Jesús El amor 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 El amor